Estos son los 120 segundos del gato de una noche terrible, una nueva noche terrible, una nueva noche desastrosa para el Fuerza América de Cali, futbolísticamente hablando, que acaba de perder con Patriotas 2-1, que puede ser un resultado tranquilamente 4-1, 5-1, sin ningún lío. Nunca se dio cuenta que había un chico Barrios, que la primera parte por derecha, la segunda parte por derecha, hizo lo que quiso, jugó por el centro, por la izquierda, por la derecha, en zona 2, zona 3, y acabó con esa América que tiene una defensa terrible, con los que son titulares y con los que no son titulares. A América le hacen goles pendejos, a la América siempre entra dormido a los partidos, es una América que no imprime absolutamente nadie. El juego esta noche fue un equipo apático, un equipo que no quiso nunca jugar el fútbol, y aparte de eso uno puede sacar a Díaz Ramos, sacarse a Díaz Ramos del terreno de juego y al menos pierde un líder, al menos pierde un referente, alguien que diga a los demás equipos, oye, ahí está Adrián, como está Adrián, sostengámonos y quedemos los quietos. No es que América de Osorio da la apariencia de que no quiere jugar, de que no quiere caminar. Y con ese fogoneo que hay en redes sociales, entre los directivos de la América y Juan Carlos Osorio, pues hombre, este fogoneo se ve trasladado en el terreno de juego. Oye, América es un verdadero caos. Es un caos en fútbol, es un caos lo que está pasando en cuanto a la junta directiva con el técnico Juan Carlos Osorio. Hay que tomar una determinación porque este equipo se está partiendo a pedazos. No hay fútbol, hoy lo deportivo ya fue terrible. Y si me puedo que Mena no existió en el partido. Me puedo creer un verando a los defensas. El chico Mena, que fue uno de los debutantes, que ya hubo un partido desde el segundo, para el olvido. No existió en el partido. Lo del América definitivamente hoy fue muy malo. Estamos a nombre de New York Keeper, los mejores guantes para arqueros y balones, NGK, los consigues en Colombia y en todos los Estados Unidos. Con bancréditos, te prestas y estés en datacréditos, hicimos los dos cuatro cuarenta y ocho nueve mil. Universidad Santiago de Cali, la mejor del país. Con Bail Latino, una discoteca que hay en todo Cali. Lo mismo que también estamos con Indervalle, gobernación del Valle del Cauca, Libby, la discoteca número uno de Menga. Reitero, muy pobre lo del cuadro Escarlata y esperemos a ver qué va a corregir en su junta directiva, qué determinación van a llegar, pero América no puede continuar así. Demasiado pobre, demasiado pobre América, demasiado compañero en redes sociales. Me preguntó usted, el hincha, usted que quiere ver ganar en América, usted que quiere tener un equipo de primer nivel, un equipo que viene a ser campeón dos veces seguidas, hoy a pedacitos. No es nada en Copa Libertadores porque no volvió, no es nada en Copa Sudamericana, ni siquiera juega la base de grupos y ahora en la liga le acaba de ganar Patriotas, que le puede haber metido cinco al cuadro América de Cali. No olviden que los mejores yates de lujo están en Miami y en Cartagena en una experiencia totalmente espectacular, una experiencia prana. Los mejores yates de lujo los consigues cuando vengas a Miami o estés en Cartagena, tenés que subirte a un yate. Señores, a tomar decisiones en América porque el fútbol de la ciudad de Cali hoy pasa por un momento histórico por debajo. Terriblemente, terriblemente el fútbol de la ciudad de Cali. Deberto y compartir.